Chivas está en plan grande tras haber eliminado a Toluca que llegaba como favorito en los cuartos de final de la Liga MX. Ahora se enfrentará a la América en las en finales con el honor de por medio y ante una maldición que podría condenarlo o impulsarlo de cara al título 13 de su historia, una maldición que nadie ha podido romper en los torneos cortos. Además de que el rebaño solo ha eliminado en cuatro de dos oportunidades a las águilas en la fiesta grande y de que no vence a los enflumados desde la ida de los cuartos de final de la apertura 2020, se ubica en la sexta posición de donde nunca ha salido un campeón en 55 ediciones de los torneos cortos. Si Chivas lo consigue, emularía al único equipo que logró superar esta maldición, pero en torneos largos, la escuadra de Coapa, su archer rival en la temporada 1988-1989. Incluso hasta un noveno lugar ha resultado campeón, Pumas en la apertura 2004, quienes también levantaron la copa entrando a Liguilla como séptimos. El que más veces ha campeonado es el segundo lugar con 12 casos de éxito por 9 del tercero y 7 del superlíder, condición en la que llegan los azulcremas que el torneo anterior se coronaron tras comandar la fase regular. ¿Dará la sorpresa el Guadalajara?